Yo tengo un presentimiento, que el tiempo nunca va a pasar Por las noches ya no duermo, todo se me va a intentar En tus últimas palabras, que me dijiste a partir Me negabas tu cariño, por mi modo de vivir Tus razones me dirías, para dejarme de amar Yo también tengo las mías, y no te voy a rogar Tengo tantos sentimientos, siento ganas de llorar Y por eso me resigno, de su amor voy a dejar Todo tiene que salir Nuestro amor ya terminó, tú te irás por tu nariz Mi pobre alma ya murió Siento ganas de llorar, y por eso me resigno Nuestro amor voy a dejar, todo tienes hasta aquí Nuestro amor ya terminó, tú te irás por tu camino Mi pobre alma ya murió No te voy a dejar, no te voy a dejar No te voy a dejar, no te voy a dejar No te voy a dejar, no te voy a dejar Vamos a proceder rápidamente con la música en esta noche Vamos a proceder rápidamente con la música en esta noche